Segundo bloque de la mano perfecta, sí, sí, la mano imperfecta la presentamos de esta manera Tres amigos o tres conocidos, vamos a poner tres conocidos porque no tenemos los nombres de mano imperfecta, jugador 1, jugador 2, jugador 3, pero es muy interesante la mano para analizar Cigas 1-2, ¿correcto? Bueno, a ver, ¿cómo se desarrolla? Par de reyes en el botón Stacks normales para una mesa de 1-2, alrededor de 100 en ciegos Está bien, correcto, en el botón un rey por tres Si es una mesa de tres, es una mano espectacular, ¿no? Siempre es una mano espectacular ¿Qué te parece? Una mesa de tres, mucho más El jugador número 1 tiene A9 de pique Sí, acá puede trivetear o pagar, pagar me gusta Sí, para, fuera de posición, jugador número 2 con par de 10 en la mano Sí, es un trivet Trivet, acá sí Claro, squeeze Squeeze El squeeze necesariamente a 14, ¿por qué no? Porque es muy chico, le van a pagar siempre, no importan las cartas Siempre tiene que ser un poco más grande, ¿a cuánto debería ser? ¿a 20? Sí, 20, 21, 22, 24 O sea, está bien Definitivamente no 8 más, nos van a pagar el 100% de la vez con la mano que sea Bueno, correcto, a ver, si el jugador número 3 en este caso va a meter el cuarto El 3 tiene un problema, esperemos, esperemos El 3 tiene un problema y es que si él paga, sabe que el 1 va a pagar Claro Sabe que va a pagar Claro Ahora, ¿quiere correr el riesgo de jugar Reyes a 3? Si él cree que es capaz de jugar Reyes a 3 y digamos, foldear cuando debe foldear y pagar cuando debe pagar Perfecto, que lo haga ahora Y no lo van a poner en Reyes Ahora, me parece que foldear acá es una buena idea Es una buena idea Y quedar mano a mano, definitivamente quedar mano a mano Cuando el 2 demuestra fuerza, digamos, sabemos que tiene cierta mano No entiendo, igual sigo sin entender el squeeze tan pequeño Para agregar dinero al pozo, no tiene mucho sentido El foldear acá me parece bastante estándar Sí A ver el jugador número 3 Es difícil porque damos vuelta a la mano un poco, ¿no? Claro Ese es el problema Sí, dar vuelta a la mano es ¿Puede ser a Rey Guasdama también? Sí, puede Por ahí a Dama no tanto, pero puede, sí Sí Bien El 1 sabemos que va a pagar ahora El jugador número 1 ahora va a pagar porque se le hace un call más fácil Podría igual foldear Sí, puede Podría igual foldear Podría igual foldear Podría estar muy dominado Exactamente Está en suite y eso puede cambiar su decisión un poco Bueno, está bien Bueno, de hecho, fíjense, la cambia la decisión y paga A 9 pique en suite 42 tiene ya este pozo Y vamos a ver el flop, que es lo que trae las tres primeras cartas El 2 El 9, que yo creo Y el 7 Yo creo que ya este 9 lo va a meter en problemas al jugador número 1 No debería No debería ¿Debería chequear acá? Sí Bueno Claramente No chequea No chequea nada Donquea, 21 Típica apuesta de A ver dónde estoy parado Sí Una apuesta de información que sabemos que es una muy mala idea hacer apuesta de información No deberíamos estar pagando por la información La información viene gratis Definitivamente no debería estar apostando ¿Y de qué manera uno consigue esa información? Chequeando? Por ejemplo, supongamos que la acción va así Check El 2 apuesta El 3 paga Listo, sabemos que vamos perdiendo ¿Por qué? Casi siempre vamos a ir perdiendo ¿Por qué sabemos que vamos perdiendo? Muy probable que vayamos perdiendo ¿Por qué sabemos que vamos perdiendo? Si puede haber hecho lo mismo con un par de 8, por ejemplo Puede, exacto Pero su rango es bastante fuerte Entonces, ¿de qué más? Porque el 3 Primero es el Raizer original Y hay otro tema, Dani Es que El 2 apuesta El 3 podría haber pagado con cualquier cosa desde el botón Estamos fuera de posición contra dos jugadores Tenemos que jugar toda la mano así Por eso, digo No sé Si ahora la raicean, sí sé que voy perdiendo Ni hablar de Si creemos que vamos ganando ¿Por qué no checkraiseamos? Porque estamos ganando Pero está ahí Digamos ¿Vamos ganando o no vamos ganando? Bueno, está bien Porque tenemos un par Que cualquier carta en cuarta Ya nos puede ganar Correcto Entonces, ¿por qué no checkraiseamos? Y sacamos valor ahora Cuando vamos ganando Porque no sé O sea Yo sé que voy ganando Si tengo un set de 7 No con las 9 Claro, está bien Si tengo un set de 2 Si estoy doblado de 9 y 7 De 9 y 2 Me parece que Un checkraise Con un par solo No sé si da para el checkraise ¿Cuál es el objetivo de esto? Que nos paguen con peor ¿Con qué peor nos pagan? No El objetivo me da la sensación Como vos lo explicaste Que es una apuesta de información Correcto Entonces Si ahora el 2 o el 3 Raisean Yo ya sé que voy perdiendo Ahí sí foldeo tranquilo Yo tendría mucho más miedo A que me raiseen Si me paga y me paga Voy con cautela en cuarta Para mí al revés Para mí si nos suben Es mucho más probable Que le estemos ganando A que si nos pagan Bueno ¿Con qué nos van a subir? Si alguien tiene set de 7 ¿Nos va a subir acá? ¿Por qué no? El borde es súper seco Somos 3 Usted dice que no hay que jugar lento Y acá quiere que juegue lento Pero es un sinsentido Subirle a un rango Que no nos va a pagar nunca ¿Con una escalera a dos puntas Alguien puede subir? Claro Ese entendemos Bien Jugador número 2 Bueno Hay una subida acá 42 Y jugador número 3 Otro A ver dónde estoy parado Mini race No Porque Obvio El jugador número 2 Fue el agresor preflop Sí Quiere ver Está mostrando fuerza Desde siempre Quiere ver dónde está el 3 Logra lo mismo si paga Si ya es bastante fuerte Que él pague Y otro más pague Tiene que tener una mano muy buena Y sí Eso es lo que La tiene Eso es lo que quiere demostrar Tampoco tiene una mano premium Tiene una mano buena No, no, no Hablo del 3 Ah, el 3 sí El 3 Hasta ahora me parece Es el que mejor la está jugando Porque no dio vuelta a su mano Porque el flop fue favorable Sí Porque está en el botón Y se la están poniendo en el bolsillo Por ahora Es por ahora Pero por los otros 2 No están jugando la mano De un modo óptimo Correcto Ok Correcto Jugador número 3 Acá, acá A ver Yo jugador número 3 Con ese pozo Subo Ok No, parece mal Porque más teniendo en cuenta Que uno de los dos Me va a pagar seguro Yo creo que el 2 O sea El problema es el siguiente Y es que Vamos ganando por bastante Los otros No tienen muchas direcciones Tienen solo los 10 Los 2 9 que quedan Y los 3 aces ¿Sí? Con los 3 aces Vamos a tener mucha cautela Con las otras No podemos saber Sí, una escalera runner runner Muy loca No podemos saber El problema es Cuán difícil es jugar Una mano así Contra dos jugadores No solo es difícil jugarla Sino que es difícil Ganarla matemáticamente Por eso yo muchas veces Te pregunto ¿Cuándo es momento De terminar la mano? De definirla Claro Todavía no Todavía no De todos modos Acá hay un tema Y es que El 3 Si vuelve a subir Se compromete Y si no te comprometes Con Reye Y en este caso No me comprometiría ¿No? No, estamos contra dos jugadores Está bien O sea, nos destacamos siempre Básicamente Hay mucha acción Se dio mucha acción acá Sí, sí Bueno Es medio improbable Que estemos ganando De hecho ¿Sí? No me parece Súper probable Así tengo Reye Gano seguro Está bien Para nada Bueno Es una mano rara Que da para hablar mucho Y me gusta Ahora, ahora El 1 apuesta ¿Qué? El 1 apuesta El 2 sube El 3 paga plano Ahora sí Ahora sí Más teniendo en cuenta Cómo fue preflop Para mí igual Se podría haber arroba los 21 El check El 2 apuesta El 3 paga Listo, ya está Bueno, por eso no me gusta El check race Claro que no Porque pierde más plata Por supuesto Vos planteaste la posibilidad El check race No, pierde más plata No, no Dije que No, no, no Acá podría haber Claro, acá sí Podría haber chequeado Apuesta, apuesta, pago Apuesta, apuesta, pago Apuesta el 2 Apaga el 3 De última Si tiene la idea de pagar Porque cree que está ganando Bueno, a ver A ver qué hace ahora El jugador número 1 Ahora sí es un claro fall No, paga los 21 Está bastante mal eso Sí, feo Feo La cuarta El turn Otro 2 No cambia nada No cambia nada Muy difícil Sí, no cambia nada O sea El jugador número 1 Cree que está ganando El 2 cree que está ganando Y el 3 Tiene dudas Y es el que está ganando Sí, el 1 Si cree que va ganando No entiende nada Pero pagó Así que sabemos que Y además Es la mano imperfecta Así que puede pasar A ver, jugador número 1 Bueno, chequea Se toma un respiro El número 2 El 2 Claro, chequea Chequea también Y pero si sube Uno paga El otro paga Y el 3 ahora Es check No ¿Con qué pierde ahora? ¿Con qué está perdiendo? No, es check No, dame el pozo Hago una apuesta de valor Apuesta mitad de pozo ¿Le quedan 114? Está comprometido Jugado Olvidate Se dobló el 2 Si se doblaba el 9 O el 7 todavía Doblado el 2 Sí, puede ser Ahora Ahora A ver el 3 ¿Qué hace? Si lo ponemos de ese modo No, chequea No me gustó nada No, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Con lo que decís El problema es La decisión está Solo viene cuando jugamos La mano de a 3 Tan rara O sea Y ese es el tema Fueron todos los movimientos Por ahí a veces hay que simplificarlo Fijate la quinta Brian Vino el 9 Eso es full El número 1 No, terrible Terrible Esto por No me gusta lo que hizo el 3 No, no me gusta para nada Ahora Ahora la culpa Jugan a mano mal Sí, exactamente Los 3 Los 3 jugaron a mano mal Más mal o menos mal Sí Correcto Pero Y falta todavía ¿Hay lugar para más mal? Hay lugar para más A ver el 1 Apuesta de 50 Está bien Me gusta Para que le paguen los 2 El de A ver qué hace Le van a pagar Se lleva 100 más Mirá Para mí acá pagar Con par de 10 Y par de Reyes Es lo mismo ¿Cómo? O sea, tener 10 y Reyes acá es lo mismo Es lo mismo, sí De hecho, si 10 se paga Reyes foldea O te vería al menos Bueno, foldeó 10 foldeó Y el jugador número 3 Y paga como un Carlito La jugó mal de entrada O sea, la jugó mal de entrada Cuando uno lo piensa Lo cual, el jugador número 1 Tuvo muchísima suerte Muchísima Toda Toda la suerte De todos modos Hay que Hay que pensar Lo siguiente Y es que Es muy difícil Ponerlo al 1 en un 9 O sea Apuesta Uno sube Él paga Y el otro vuelve a pagar Con el 9 O sea, es muy difícil Eso es verdad Pero también Con qué apuesta el River Muy difícil Muy difícil Linda mano Linda mano La que hemos analizado La mano imperfecta De estas vemos bastante Por eso a mí me enganchan Porque se ve mucho de esto Claro, total En todas las manos Nadie juega a todas las manos óptimas Exactamente Exactamente Hay más Que es el otro lado De la pantalla Pausa Enseguida volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!